Primero, la dimensión de lo que pasó el 19 de septiembre, que ya venía antecedido por el sismo del 7 de septiembre y que luego se vio más complicado por el sismo del 23 de septiembre. Es una situación que no habíamos vivido y a la que no estábamos preparados. El dato es complicado. ¿Saben que no hay datos oficiales completamente confiables? Se dice que en Puebla hubo 28 mil casas que fueron afectadas. Recuperar 28 mil casas no es una cosa sencilla. Segunda cuestión, y que ya lo ha planteado Oscar en detalle, es que el enfoque que ha tenido siempre el trabajo gubernamental y de la sociedad civil para atender el tema de los riesgos de desastre es un tema muy de respuesta. No estábamos preparados tampoco para...